No me busques la vueltita, no me mientas, no me quieras coger de pendeja. Ven a la madre y le digo, a la madre, bájale, bájale, ¿qué tiene que ganar tu hija? Tú no sales de esa casa y tú vienes a mí a hablar lo que ha pasado y lo ha hablado. Pues viene una pelea, porque no me las voy a aguantar. Una de las cosas que iban a pasar y yo le digo, ¿sabes qué? No importa. La casa de los famosos dos llegó a su final recientemente, pero con ella no acabaron las polémicas que precisamente han estado rodeando a todos sus participantes. Fueron 103 días en los cuales Tony Costa y su novia Evelyn Beltrán estuvieron separados. 103 días donde prácticamente pusieron a prueba su relación, pues la participación del bailarín español en la casa de los famosos dos, en la cual quedó como cuarto finalista, fue la razón por la cual ellos estuvieron manteniéndose separados durante un poco más de tres meses. Y todo esto mientras su relación apenas comenzaba. Tiempo además en el que aseguran a Damari López, impidió que ambos famosos pudiesen encontrarse antes. Y es que según aseguran recientemente, Evelyn Beltrán era uno de los nombres que figuraba para integrarse al elenco que participaría en la segunda edición de la casa de los famosos. Sin embargo aseguran que a Damari López estuvo utilizando sus influencias para evitar que la novia de Tony participara en esta edición. Y por tal situación, Evelyn entonces no pudo ver a su novio hasta que salió. Pues evidentemente a Damari López estuvo moviendo sus contactos para salir favorecida. Porque entonces ya no soy chévere. Entiendo. Entonces dejo de ser agradable. Sin contar los últimos videos que ha estado colocando en sus redes sociales a Damari, que todo el mundo asegura son un poco de indirectas destinadas a Evelyn Beltrán. Sin embargo, sea como sea, Tony Costa y Evelyn Beltrán finalmente están juntos. Y seguirán entonces compartiendo esta soñada historia de amor a través de las redes sociales. Incluso ya ambos han compartido algunos detalles de cómo fue ese anhelado encuentro entre ellos dos. Una forma entonces en la que Evelyn Beltrán le demostró a la famosa chaparrita que Tony Costa la ha vuelto a elegir sobre ella. Mientras el coreógrafo se estuvo expresando dentro del reality, diciéndolo mucho que extrañaba a su novia Evelyn Beltrán, e incluso lo vimos llorar en más de una oportunidad mientras hablaba o se expresaba sobre ella, ahora entonces Tony Costa nuevamente pudo volver a abrazar a la mujer que tanto ama. La conexión no se explica, solamente se siente. 103 días después, preciosa mía, amor, te amo. Fue lo que expresó Tony Costa en sus redes sociales con una imagen que compartió en la cual abrazaba a su novia Evelyn Beltrán. Incluso acompañó dicha publicación con la canción de Sebastián Yatra, Pareja del Año. Por su parte, la joven modelo estuvo señalando en sus redes sociales que tuvo que esperar 103 días para volver a ver a su amor. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.